Y bueno, ahorita seguimos con mucha más información con este especial boricua y por supuesto sí, vamos a hablar de puertorriqueños exitosos en toda esta industria y nos queda por hablar del jefe, ¿no? De Daddy Yankee. Hola, ¿qué tal? Que yo tuve la oportunidad de ir a verlo como el 3 de diciembre pasado y la verdad, no, bueno, todavía tengo acá todas las rodillas rotas del perreo, o sea, no las vemos. Pues como tiene que ser, claro que sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Ah! No, y es que está claro que el más grande de todos los tiempos, pues dio mucho que hablar, ya que anunció que dejaría los escenarios luego de 32 años de trayectoria. Ay, qué tristeza, el pionero de reggaetón de 45 años reveló la noticia en un emotivo mensaje de video donde contó que su carrera ha sido un maratón, pero que finalmente ve la línea de meta, como que ya cumplió su objetivo de vida, ¿no? Ah, yo creo que no, que la alargue. Pero bueno, previo a su retiro, el puertorriqueño presentó su álbum Legend Daddy, el séptimo y último material de estudio de Yankee, que bueno, está integrado por 19 temas, por los que el cantante hace un repaso de su carrera a nivel sonoro, bueno, pues con mucho reggaetón, trap, elementos de salsa, bachata, cumbia, dembow, ya saben lo que nos encanta. Exacto, y eso fue todo lo que vivimos en el concierto de él cuando estuvo aquí en México, de todo un poco, la verdad, y él es el uno, ¿no? Yo la verdad tampoco quiero que se retire, pero bueno, es lo que dijo él, a lo mejor nos da la sorpresa y dice, ah, no, ¿saben qué? Otro año más, ojalá que esté. Hay que meter presión. No, tampoco quiero que se retire. Ah, bueno, bueno, dale, dale. Hagamos campaña. Bueno, y en cuanto a las colaboraciones, el álbum reunió lo mejor del sonido de Yankee, junto con otros ritmos fusionados a grandes colaboradores como Bad Bunny, Nati Natasha, Becky G, Pitbull y Wisin y Yandel, el dúo dinámico, que también los amamos. Total, y es que uno de los temas más destacados de esta colección fue Pasatiempo, junto a Mike Towers, donde hablan, bueno, pues de una noche de fiesta y de una chica que busca pasarla bien en la disco, mientras disfruta al máximo y, por supuesto, vive el momento. Como debe ser, ¿eh? El otro es Para Siempre, en el que el puertorriqueño se une a Sech, uno de sus colaboradores preferidos para entregar una historia de amor romántica y cuyo video se filmó entre San Germán, Puerto Rico y Colombia, plasmando, bueno, una propuesta de matrimonio bien romántico, ¿no? Saliendo un poco de su estilo, así que es más cachentoso, cachondo. Ay, me encantó esa frase, esta palabra. Total, no, pues también tenemos que verla en ese punto romántico. Oye, ¿tú crees que así, en su punto como más personal, él sea así como romanticón y así? Sí, yo creo que sí. Y aparte, Daddy Yankee tiene esposa, hijos. Bueno, pero ¿qué tiene? No, pero yo creo que, mira, nunca salió ningún chisme, ninguna polémica de él, que él haya maltratado, que él haya sido infiel, nunca salió nada, él siempre respetando a su esposa bien correcto. Un aplauso, ¡hasta eso! ¡Hasta eso! Bueno, y para irse como los grandes, Daddy Yankee se embarcó en una gira mundial que se tituló la última vuelta World Tour, la cual recorrió durante 89 fechas España y el continente americano. Y bueno, no solo eso, la última vuelta World Tour se colocó en el top 10 de las giras más exitosas del año. Daddy Yankee tomó el noveno lugar del listado reuniendo la nada despreciable cantidad de 2.2 millones de dólares por cada concierto en su gira de despedida. Bueno, se va con 28 mil bancos juntos. No, yo ya perdí la cuenta. Pero por supuesto, Daddy Yankee pasó por México antes de despedirse para ofrecer 10 conciertos, ¿dónde? Pues en Tijuana, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, pues claramente para poner a perrear a todos los mexas. Como nos gusta, como nos encanta, y no todos los mexas, o sea, argentinos, brasileros, todos los que viven aquí, que nos unimos en comunidad, claro, españoles, todo.